Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del mes de abril y vamos con el vídeo Bueno, en este vídeo os vengo a hablar un poco de los libros que voy a estar leyendo en el mes de abril No quiere decir que los vaya a terminar, pero sí que los voy a estar leyendo Son todos de lecturas conjuntas, excepto uno que estoy haciendo de manera individual El que estoy haciendo de manera individual es Naturaleza muerta de Douglas Preston y Lincoln Child Me miro así para ver que esté el micrófono bien puesto Que bueno, ya voy por la página 183, no creo que lo termine este mes Pero bueno, quedan unas 290 páginas También voy a estar leyendo El señor de las moscas de William Gordon Ahí creo que lo podéis ver Voy por la página, bueno vamos por la página 142 No nos queda mucho, no sé cuántas páginas De 254, así que nos quedan unas 112 Este seguramente se terminará este mes También voy a seguir con la conjura de Aramat de Victoria Álvarez Que bueno, este lo llevamos muy inicial, llevamos nada más 107 páginas Este mes no se terminará También vamos a seguir con Trono de Cristal de Sara J. Más, el primero de la trilogía Que llevamos 212 páginas Nos quedan unas 270 páginas aproximadamente También voy a seguir con la vida invisible de Adi Lagu de Bishwa Y aquí vamos bastante adelantados Está ahí bastantes opciones de que lo terminemos este mes Vamos por la página 318 Y nos quedan pues unas 180 páginas Con lo cual, muchas opciones de terminarlo este mes También voy a seguir con las crónicas de Magnus Bain De Cassandra Clare Nada, llevamos muy poquito 144 páginas Nos quedan A ver si lo encuentro Pues nos quedan unas 325 páginas todavía Luego un libro que seguramente terminaremos este mes Es el Internado Suizo de Johanna Gutmann Porque vamos por la página 210 Y nos quedarían 102 páginas Así que este, este mes se termina también Luego vamos a empezar La Venganza de Unicornia De Iria G. Paréntesis L. M. Pascual Que es la segunda parte del Orgullo del Dragón Este lo empezaremos ahora en abril Por eso no os puedo enseñar por donde voy Porque lo vamos a empezar También vamos a empezar Las Guerras de la Alianza De Laura G. W. Messer No os enseño por donde vamos Por el mismo motivo Porque lo vamos a empezar Y con este paso a lo mismo Vamos a ver Dolores Clervon De Stephen King Este es cortito Este tiene 265 páginas Si no lo terminamos este mes Muy cerca se andará También vamos a continuar Con Sobre Dioses y Gula De Paula Peralta Pozanco Que vamos por la página A ver que os lo pueda decir Que se me ha volado el marca páginas Vamos por la página 109 Llevaremos eso Nos quedan A ver Nos quedarían unas 215 páginas todavía También vamos a seguir Con la Isla de las Mariposas De Corina Bowman Que vamos por la página 202 Nos quedan Unas 300 páginas todavía Este no lo terminaremos este mes También estaré con La Flor y la Muerte De Iriege Paréntesis M Pascual Que este si no me equivoco Creo que es autoconclusivo Creo No dice nada No pues es una serie Es una serie Pero bueno Vamos por la página 307 Y nos quedan aún 310 páginas Este tampoco lo terminaremos este mes También vamos a seguir Con el retorno De Sebastian Fitcher Que vamos por la página 262 Nos quedan 150 páginas Este lo terminamos este mes seguro Y por último La Música de los Prodigios De Costa Alcala Que vamos por la página 320 Nos quedan Unas 340 páginas Este no lo acabaremos este mes Y bueno Estos son los libros Que voy a estar leyendo Seguro Porque son lecturas conjuntas Luego seguramente Leeré alguno más Por mi cuenta Pero aún no lo sé Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas Vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí